¿Te has preguntado por qué tu gato come solo del centro del plato? Hola, soy Nicolás de Agrocampo y hoy quiero explicarte por qué escoger el plato ideal para tu menino es una tarea muy importante. Cuando un gato come del centro del plato no lo hace por capricho o por rebeldía. Los gatos cuentan con diversos bigotes en sus mejillas que los ayudan a interpretar el mundo de diversas formas. Es por esto que suelen ser animales muy sensibles. Cuando el plato donde se alimentan es muy estrecho, profundo o con bordes altos tienden a tensar los músculos de su cara para evitar que sus bigotes se golpeen o doblen cuando comen, lo cual les genera un agotamiento facial que hace que la forma más fácil de comer para ellos sea solo del centro del plato. Una recomendación que tenemos para ti desde Agrocampo para evitar este tipo de problemas son los platos fish cakes de ROX. Su forma ovalada de bordes bajos le permite a tu gatito obtener su comida con facilidad sin recurrir a la tensión muscular. Además, en su parte interna cuenta con relieve antideslizante para su alimento, lo que facilita que sus bigotes estén a salvo en cada bocado y no tenga la necesidad de golpearlo con los bordes. Cuenta con una base antideslizante ideal para evitar que el plato se corra durante la comida y está elaborado de melamina, un material resistente a rayones, hipoalergénico, ligero y fácil de lavar. Encuentra sus distintos colores y diseños disponibles en nuestra página web www.agrocampo.com.co o en nuestro hipermercado. No te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube como Agroplay para más recomendaciones para tu mascota. Muchas gracias por ver este video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.